Encuesta realizada por el Centro de Estudios y Datos en 15 ciudades de nuestro país, el presidente de la República, Rafael Correa, es el personaje del año, seguido por la selección ecuatoriana de fútbol y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El mandatario además concluye el 2014 con un nivel de aprobación del 60%. El presidente Rafael Correa comenzó su periodo presidencial con un 63% de aceptación por parte de la ciudadanía, además de ser el personaje del año, ha mantenido su nivel de popularidad en este 2014 con un 61% de aceptación, cifras nunca antes vistas en otro presidente. Pero también otros grupos que no lo aprecian y que incluso estarían para que se lo quemen en diciembre de 31, o sea que es una figura polémica. Le siguen en segundo lugar la selección del Ecuador, en tercero Jaime Nebot, en cuarto Gabriela Rivadeneira, en quinto Guillermo Lazo y en sexto el Club Emelec. En el tema económico solo el 17% de los ciudadanos dice que tiene más ingresos que el año anterior. Y a la pregunta si pudiera irse a otro país para mejorar su situación laboral, ¿lo haría? Solo el 23% respondió que sí. Porque en el año 99, en el año 2000, era mayor del 65% de la población que decía que se iría a otra parte. El nivel anímico de los ecuatorianos también se incluyó en estas encuestas. El 67% dice ser feliz y solo el 4% es infeliz. En el tema de seguridad, el 49% de la población dice que la inseguridad y la delincuencia aumentó en este 2014. El 14% dice que disminuyó y el 35% que sigue igual. Para finalizar el acontecimiento del año en el Ecuador, el que más ha llamado la atención es la caída del precio del petróleo. Y en segundo lugar, el buen campeonato que protagonizó el Club Emelec. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias. Gracias. 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 Gracias.